Yo he de ver que en tu pecho de alma Cuatro padres le quiten la vida Si el deseo me trajo hasta mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro padres que te han de cumplir No tendrás que matar a los dos No tendrás que matar a los dos Ayer a la tierra al bandido un penero Mi mamá armado de un pie Con un pañuelo en los ojos El gobierno lo mató porque era muy peligroso ¡Vamos! ¡Hey, you're going to play the game! Mario, grab my desk! ¡Turn up the DJ! ¡Qué onda, compa Rabol y Carlitos! ¡Qué bueno que vinieron! Nomás ustedes hacían falta para cerrar con broche de oro ya. ¡Hombre, Chalino! Es un honor para nosotros tocar y cantar con un amigo como tú y esperamos que quedes a gusto, compa.